Un total de 108 entidades y organizaciones forman parte de la Red Interinstitucional de Transparencia a julio de 2021. De esas instituciones hay 25 municipalidades y de esas solo la EOSA en la zona sur del país es parte. Se trata de la iniciativa de la Defensoría de los Habitantes para facilitar a los vecinos el acceso a la información relacionada con la administración de los recursos públicos a través de su publicación en sus páginas web. La incorporación se realiza de manera voluntaria, pero con el compromiso y la firme convicción de que se está contribuyendo a la credibilidad y al fortalecimiento de la institucionalidad del país. Por medio de esta red, las instituciones ponen a la disposición del público información de interés público, como por ejemplo presupuestos, ingresos, egresos, inversiones, planillas, licitaciones, contrataciones, compras, proveedores, planes operativos, informes de labores, auditorías, actas, acuerdos, convenios, proyectos y otra información de utilidad. Con ello, la RIT pretende garantizar el derecho humano y constitucional de acceso a la información, visibilizar la administración de los recursos públicos de forma actualizada, comprensible y transparente, promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas.